Ya lo deben haber escuchado, se acabó el copyright de este Mickey Mouse, de Steamboat Willie. Ojo, eso quiere decir que puedes hacer uso de este Mickey, blanco y negro, y no del de a color, que digamos hoy por hoy es el más conocido. Esta liberación ocurrió el primero de enero y ya habían algunas producciones que lo sabían, por eso han venido trabajando con el personaje. Este nuevo juego de video, por ejemplo, Infestation. Y eso no es todo, también una película, Mickey's Mousetrap. No es la primera vez que pasa esto. En su momento Winnie the Pooh entró al dominio público y lo primero que se hizo con su personaje fue crear una película de terror, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Y ojo que varios personajes de alto perfil van a entrar en los próximos años al dominio público, como por ejemplo el Pato Donald, Batman y Superman. Los tiempos que estamos viviendo, personajes emblemáticos entrando al dominio público, inteligencias artificiales que van a permitir manejar y moldear dichos personajes. Música con voces de cantantes conocidos pero hechos con inteligencia artificial. ¿Qué están haciendo los abogados y legisladores con relación al mundo que se viene? ¿Qué opinan? Los leo.